¿En qué año se fundó la fábrica? La fábrica de boinas La Encartada se funda en el año 1892 y trabaja durante nada más y nada menos que 100 años, hasta el verano de 1992. ¿Y quién la fundó? La funda Marcos Arena Bermejillo, que era un almacenano de aquella época bastante rico, que había sido educado en el extranjero. Este señor es un indiano que se fue a México, hizo más dinero del que tenía y volvió. Junto con otros cuatro socios, entre ellos Martín Mendía, proponen un capital social de 500.000 pesetas de la época para comprar lo que son los terrenos, contar la fábrica y comprar la maquinaria. ¿Cómo ha pasado de generación en generación la fábrica? Bueno, pues Marcos Arena Bermejillo fue el principal impulsor de la fábrica. Cuando éste lo deja, lo coge su hijo, que es don José, que lleva la fábrica a su máximo esplendor, a su máximo apogeo, ya por los años 30, en la época previa a la guerra civil, cuando en aquella época la fábrica llega a tener hasta 130 trabajadores. Luego ya, a partir de ahí, bueno, ya serán sus nietos, y por último ya sus bisnietos, que bueno, esas son las que ya les pilla lo que es el cierre, en el año 1990. El material que se utilizaba para fabricar la chapela única y exclusivamente fue la lana. Y para crear la chapela, ¿qué método se utilizaba? Bueno, lo que es la encartada realizaba lo que era el proceso completo, ¿no? Desde que entraba la lana por la puerta de la fábrica, y tras sucesivos procesos, pues se hacía lo que era ya el producto terminado, en este caso la chapela. ¿Cómo iba haciendo un poco todo este trabajo? Bueno, primeramente la lana, se lavaba, posteriormente se secaba, en sucesivos pasos se iba transformando en hilo, y con hilo se iba tejiendo la boina, en este caso. ¿Cómo ha sido la evolución de la chapela en la fábrica? Bueno, pues lo que es la evolución en cuanto a lo que es el proceso de fabricación no ha supuesto prácticamente ningún tipo de cambio, ¿no? Pues en el sentido de que, bueno, las máquinas, que acabaron en 1992, el mayor número de máquinas, o el mayor porcentaje de maquinaria, ya estaba en 1892, o sea, 100 años antes. Solamente hubo unas máquinas, pues eso, que se trajeron nuevas allá por los años 50-60, que son unos telares de boinas, que son unos tricotosas, y bueno, pues eso es un poco lo único que se cambió durante 100 años. El resto fue de la misma maquinaria durante 100 años. Aprovechando lo que era el agua del río, y claro, movido todo lo que ha hecho gracias a una turbina que tenía una potencia de 116 caballos un metro. ¿La fábrica hoy en día está abierta? ¿Cómo se usa? Realmente hoy la fábrica está cerrada. Ahora nada más es un museo. Estuvo abierta durante 100 años, de 1892 a 1992, y ahora desde el 10 de enero del 2007 es un museo. Y se puede visitar todos los días del año, a excepción de los lunes, que siempre está cerrado, como todos los museos, o el día de Navidad, año nuevo, o el día de Armas. Y para acabar, ¿alguna cosa curiosa que haya pasado en la fábrica? Bueno, como cosa curiosa, bueno, pues, no sé, podríamos comentar, por ejemplo, lo que decían unas trabajadoras, ¿no? Pues el ruido que había en la fábrica era un ruido bastante importante, muchas maquinarias en funcionamiento, el sistema de ejes de transmisión también en funcionamiento, eso generaba un ruido importante. Entonces, ellas, lo que solían comentar, que les gustaba cantar, y como no cantaban bien, pues, por ejemplo, aprovechaban el ruido de las máquinas para tirarse unos cánticos, ¿no? También, como otra anécdota un poquitín más, o sea, curiosa, pero un poco más igual de sagradable, pues, a uno de los encargados, pues, en una de las máquinas, en una de las cardas, se deshuidió, metió la mano más de lo debido y le llevó la mano a la altura de la muñeca. Es una de las anécdotas, como un poco de las más, más así, que podríamos destacar, más curiosas, o un poco cada una de un estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!